i Dale dale file, pégate atrás, pégate atrás, sigue por ahí, sigual por ahí, sigual por ahí no vayas de frenar tan tarde, fren un poquito antes obvio usa cruza tranca no tienes que tranca antes, dale comenzaste, pégate atrás, pégate atrás pégate atrás, ahí viste que viste... aHAAAA! Dale Furlu, te va a tirar el saca seguro la próxima curva cuédo, hay te va a dar, te va a dar cierre la tierra tiene un poco no te le peguen atrás